Cairo Amador, de la Comisión de la Verdad, sostiene que las autoridades de los centros penitenciarios están tomando las debidas medidas para evitar el contagio de coronavirus entre los reos, una de ellas ubicar en galerías diferentes a los nuevos reclusos que ingresan a los penales. Aquí hay varios focos de infección, uno entre ellos mismos dentro del sistema penitenciario, otro el sistema administrativo, cuyo personal evidentemente no reside en el sistema penitenciario, otro los nuevos presos y otro los visitantes. Bueno, bueno, hay un protocolo estricto a nivel internacional alrededor de esto que por la información recabada se está cumpliendo. Esto quiere decir que el personal administrativo tiene un protocolo que está siguiendo y que tiene que ver con chequearse de temperatura, etc. Todo el mundo ahí se lava las manos constantemente. Esto quiere decir que los nuevos presos están siendo recluidos aparte de los otros, no los están mezclando. Esto quiere decir que las visitas pasan por otro proceso también antes de estar con la persona que van a visitar, que implica distancia y lavarse las manos. Amador refiere que no hay casos sospechosos de COVID-19 en los centros penales. No hay reportes de enfermos dentro del sistema penitenciario. Ahora, si alguien simplemente te quiere decir porque se está tapando, ahora contame cómo se tapa cuando te llegan a visitar y no está la persona que vas a visitar. ¿Qué haces si vos vas a visitar a alguien y no está? Lo primero que haces es decir dónde está, ¿verdad? De manera que efectivamente están todos y ninguno al momento. Digo al momento porque aquí vos no podés cantar victorias ni sacar banderas victoriosas. En cualquier momento se te puede disparar esto dependiendo de toda una serie de situaciones nacionales e internacionales, etc. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.